¿Llamas? Pues bueno, no nos sirve, pero la de la munición de escopeta sí que nos sirve, coja la tía, todo lo que puedas, guapi. Las llamas, si cogemos estas llamas y aquellas, las combinamos también. Y para que tener dos espacios, poniendo las granadas de fuego en un hueco. Así también podemos soltar más cosas en las... ¿Ves? Ya tenemos doce, tenemos tal y cual. Y todo está perfecto. Doce. Tiene Billy... La cosa. A Billy le podríamos dar la escopeta directa. Si quiere... Voy a soltar la pistola y llevarse la escopeta. O dejar todo. Voy a soltar. Esta lleva spray, pistola, esta lleva lo básico. Spray. Spray lo va a hacer. Es ramba. No necesito spray. Es ramba. Vale, ya no puedo. Incluso, entonces me compensa más llevarme una hierba y soltar una escopeta. ¿Se puede hacer eso, guapi? Ajá. Ajá. Perfecto. Perfecto. Vámonos por la nueva puerta que se han abierto. La de ellas es esta de acá. No. Todo esto lo hemos registrado ya. Y realmente esto No se interesa Media vuelta chicos Media vueltita Vamos a ir por aquí A ver que hay Hemos abierto Algunas puertas Pero no era nada Aquí me he metido ¿Aquí es donde estaba la chimenea? Puede ser Esto lo hemos registrado ya Vamos a ver la doble puerta Y por aquí creo que es donde está Lo del ascensor El ascensor sigue sin rolar Para dar la palanqueta No furula Pues otra sala Que no nos sirve de nada Vamos para atrás Y continuamos la búsqueda Segundito Vale Volvemos por acá Voy a poner esto Mirando para otro lado Porque me estoy tostando Toda la cara Es que ¿Qué es lo último que me dieron? ¿Dieron algo? Esto lo equilibramos ya La balanza Ah Vale Papu Vale Que abrieron Nos abrieron El pasadizo Tío No ha sabido eso A losing ¿Cuál es el otro...? ¿Cuál es el otro? No ha saberta ¿Catives? Tío Si Vale, otra. ¡Oh! Tres. Voy a matarlas. Vamos a... Perfecto. Bueno, la hierba lo primero. La hierba, maravillosa. Vale, pues ahora dejaré descargando eso. El... Corsair Utility. Gain. A ver, una tinta. Salvamos aquí, aquí tenemos una fiesta. Listo. Vamos a pedir una piscina. Una papá. Papá, hoy está cerrado el de la papá. Vale, nada. Quieta. Quieta todos los días. Bueno. Me puedo llevar perfectamente la... La hierba dejada por ahí. Aquí necesito al pavo, que tenía que haber venido conmigo. Tenía que haber venido conmigo que está gilipollado. No sé. No sé. Y este, en verdad, este sí que se puede llevar la escopeta. Para matar a los... A los chimpancés. Esto y las balas de la copia. No, la pistola se la tiene que llevar. La pistola se la lleva. 대 Cuatro. 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 ¿Se podría tener alguna medida especial? No tiene que abrir la puerta esa cuando a la tía se le vaya la pinza. ¡Rebecau! ¡Roger! ¡Rebecau, sube! ¡Estoy casi ahí! Me alegro de que pueda ser de servicio. Tienes tiempo para entrar. ¿Y la otra que lo suba todo? ¡Ja! Va a ser que no. Vamos a ir subiendo. La primera para arriba, la segunda para arriba. La tercera para arriba. Esta para abajo. Y esta para arriba. No. Ay, no me acuerdo de este pulle como era. Abajo. Abajo. Arriba, este que tiene más energía. Hacia abajo. Y con el tercero. Arriba. Va. Voy a mirarlo. Bien. Ven. Primero arriba Dos arriba Dos arriba y el tercero abajo El tercero abajo y como sigue Puerto arriba Arriba, ¿no? Vale Cuatro último arriba Ya lo tendremos Creo que hay que ir por ahí, por el fuego You are wasting It just doesn't VAMONOS BABYS Voy a dejar el spray ¿Para ahí? ¿Un poco? ¿Para ahí no es? ¿Cañas? Es por la zona de las cocinas Está arriba No chicos, por ahí tenéis mi paginilla, mi canal de Youtube para suscribiros Y aquí parece que hay... Me he equivocado, ¿no? Están los fogones Parece directamente que me he equivocado, ¿no? Puerta, ¿no es? Puerta, ¿no es? La doble Vale, planta de abajo Planta de abajo Planta de abajo por la puerta de la derecha Creo Creo Si La doble ¿Quieres el aquí? No, no, no No, no No, no No te pelgas No te pelgas No vamos a gastar muchas más balas porque luego nos van a hacer falta. Exacto. ¡Ya voy, ya voy! Sí, no. Pesad. Ah, vale. Buen chico, papá. Pues no sé si era esta puerta o la de al lado. La de al lado. Billy, help me. Billy. No, no, no. Estamos pasando todo esto porque ya nos lo hemos pasado en el canal de YouTube. Todo eso lo tenemos subido. Y... Voy a verlo otra vez de nuevo. Por aquí. Incluso podemos bichear por esa zona de ahí. Teniendo armas y tal, teniendo la escopeta. Ya tiene bastante para llevar. Y este puede hacer cambiar con la chica todas las balas. Hueco más. Cinco hueco en total. ¿Apañamos o qué? Sí. Venga, vámonos. Vámonos. A matar bonos. Vámonos. 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 O es por aquí que hay. De verdad no voy a gastar para la araña. Para la araña vamos a tirar de bala y la escopeta la vamos a guardar. Y encima de todo me quedo dos huecos libres, llave de la taquilla, perfecto. Fry, Billy es el que tiene que, creo, que tiene que pelear abajo. Y bueno, estar en atención tampoco es algo... Si tuviéramos más jodidos pues le tirábamos un spray. Pero sin atención y tal, tampoco. Bueno, bueno chicos ya sabéis que podéis colaborar muchísimo con el stream si os suscribí al canal. Inclusive si no podéis suscribiros siempre tenéis el Patreon por aquí. El Patreon desde un dolarcito, desde dos dólares podéis uniros. Y a los diez Patreon pillamos la camiseta de la WCS Champions. A ver, ¿me quiere furular el chat o no? Vale, es que no lo puse bien. Ahí tenéis el enlace de Patreon por si os queréis ser unos auténticos b-boys. Tres pollas. Madre mía, con el móvil lo que hay que hacer. Lo que hay que liar con el móvil para que llegue bien. Abre la taquilla. Abre la taquilla. Abre la taquilla. Abre la taquilla. Tres. Cinco. Trece. Cinco. magnum o no, piezas de pistola, vale no es magnum, es para hacer un pistolon, bueno voy a llevar la escopeta equipada, voy a dejar el spray y el pistolon, por si hay que coger abajo objetos, la tía que coja aquí toda la pesca, todas las balas, venga huevona, hay tres paquetes y te los tienes que llevar los tres, tres paquetes, parecen petardos, habéis dado cuenta que la munición de Resident Evil parece petardos, petardos, la típica caja, roja de los petardos de noche vieja y todo eso, quédate ahí, objeto que no me interesa, ahora paso, eh! eh! vale! la derecha! habrá que abrir centro! vale, seguimos por izquierda, por ejemplo! la llave azul, la llave de agua! oh, que hay dos, hostia, 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 hostia! oh, que juntito, tío! vale, pues que hemos sacado esa minar, esta es la llave de agua, ya tenemos otro nuevo objetivo, aquí arriba había algo más que recoger, el spray y la pistola del pavo, combinar, y lleva ya el máximo de balas, llevamos el máximo de balas, entonces esta que se lleve... bien pa' camoongel, le vamos a dar a la luz, a dar, copiar, sola, copiar, bueno pues por la bala de escopeta, ya haremos acopio de cositas, vale, vamos con Billy que va a llevar, va a llevar la ermita, vale, 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 vale... se abrió con lo último... vamos a limpiar un poquito, a ver que hay... bueno, pues ya podemos subir por aquí, y nos vamos a la zona de la llave de agua... podríamos gastar lanzagranadas... beta... bueno, con la pistola así potenciada también pega un montón... pega unos cañonazos de la leche... voy a hacer lo último, lo de la llave azul, vale, chicos, y... salvamos... llave azulcita... esta la tía de carga... bueno, si hay una azul o una verde... voy a desechar esto... es más... vamos a combinarle... una verde... ahí está... y ahora... podríamos, por ejemplo... combinar esta... esta verde... a... con una roja... con... creo que se puede... que el azul y la roja también se podrían combinar... no sé... si combinamos las tres hierbas tenemos aquí un colocón, ¿no? manitas... hostia... claro, las tres hierbas... mira que bien... pillado esto... llevamos el spray también... de vuelta... y las balas de mano... balas de mano... pues ya se me ha entrado... tengo tantos spray que hasta en atención lo vamos a tirar... venga... tenemos que ir a la zona de la puerta azul... que es la única roja que nos queda... en la... en la mansión creo... esta es la planta de arriba... la que nos falta de arriba... ¿puedo soltar a alguien? ah... me deja de soltar nada... fuck bitch... si... por aquí... puerta esta... a ver... vamos... vamos a bichear aquí... dios... esta es una... super super chunga... 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 aquí vamos a necesitar todas nuestras... para pasar de esto... sexto vivos... sexto vivos... vivos de aquí... cuatro... despacio... está la tía... despacio... la tía va a soltar... va a soltar una hierba billy... que va a entrar a saco... me interesa que entre mejor ella... ¿sabes lo que os digo? de ella porque es la especialista en la hierba... esta es la especialista en la Mech... vale... buena suerte... voy a ver por ahí... si... cuidadme buena suerte porque... esta es una de las partes... ...grosas del juego... ya veis por qué, ¿no? esta es nuestro amigo... esta es nuestro amigo Wancho... hay que coger esto... cae de torno... hay que mirarse... oh, no, no, no... dios... 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 el Michael Jackson... Michael... aquí el vieja... no se... bien... nos hemos escapado de Michael Jackson... vale... vale... vamos a dr... voy a buscar un minuto... ungefähr... lo que voy a buscar es... un minuto co beginning del canal... bueno... necesario el ajuste necesario la pistola no es que ni la pistola porque no la vamos a disparar al pavo no la vamos a disparar si quiera porque lo que más le afecta es el fuego entonces con el lanzagranadas que tenemos por ahí es genial vaya hombre compadre vaya recibimiento vaya recibimiento pues es el mismo al que va a entrar balas de magnum más balas de magnum cuando pillamos la magnum va a ser esto una maravilla batería que nos vamos a llevar y la botella batería batería vamos 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 venga llévate la botella la botella no sirve para luego tirarle llamas al tío ahora vamos a tocar aquí el pianazo para que pieza de betoen rebeca no puede tocar el piano vaya a mancharse las manos vaya a mancharse las manos por tocar el piano entonces es billy que se tiene que quedar fuera billy lo tenemos que dejar tocando el piano mientras que rebeca se ensucia las manos las manos con una batería cogemos batería abrimos y nos vamos ya para la última zona de esta habitación estamos en la sala azul la de agua la billy a tocar el pianillo acá ya nos conocemos que toca muy bien el piano no hace falta que te que te lo creas vale que espacio necesita pues bueno si te lo creas billy se queda aquí le damos a stay here quédate aquí pequeño billy pero billy si que va a coger la botella de aquí y va a estar preparado para para tener que salir echando hostia de aquí lo dejamos ahí mucho con manolete manolete lo mismo te da un lenguetazo que te da un abrazo amoroso te da un abrazo amoroso y te deja tonto vale a la derecha rápidamente venga dios guapos luego 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 quedamos luego quedamos eh manolete es muy cariños es lo que tiene vale aquí we have a problem podemos mirar esta parte de aquí primero vamos a mirar esta puerta para que pueda pasar vale heathshot eso ha sonado a heathshot eh toda regla jodas vale entonces ahora eh nuestro amigo va a tener que traer el el torno para abrir esto traiga el torno el torno lo tiene este venga otro lenguetazo que nos va a soltar este primera a la derecha primera a la derecha ay casi nos pilla otra vez vete buena gente buena persona venga chica te vamos a ayudar vamos a sacar de ahí la lápida nos la vamos a llevar y nos vamos a ir al laboratorio pequeño laboratorio que hay aquí que podemos sacar un montón de yerba eh en la derecha no 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 Cuídate, guapo Nos vamos a encontrar otra vez con el colega Casi, vamos Es que huele ya Es que huele a manolete Vamos a quitarle el arma para correr más A lo mejor no sale A lo mejor ya se ha cansado No se ha cansado ¿De guerra? Vuelto bueno Botella ¿Qué más? Suelo... ¿Aquí hay algo? Hierba roja Hierba verde Hierba azul hacemos taza Oh, guau, guau, guau Coger Coger Inclusive Spray Nada importante Lo más importante que nos hemos llevado es la lápida La lápida para colocarla en En el pueblo de los animales Parece que es esa lápida Del pueblo de los animales Lo suyo sería recoger al pavo Recoger al pavo y no los dos juntos ¿Será capaz de salir a la vez que nosotros? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Me alegro de verte Hoy... Hoy estás guapo Hoy te has echado gomina Y te veo muy repeinado No insistas, no insistas Es que no eres mi tipo Darte Pero no eres mi tipo, Manolo Tienes que Cuidarte un poco más Vale, bueno Pues después de esa Detección Traemos al tío Que hay otra aventura Sacarlo de aquí también Y va a Manolete en todos los ámbitos Mañana no vamos a poder hacer stream, ¿vale chicos? Porque trabajo Trabajo todo el día Esta... No hay puerta tío Trabajo todo el día por la mañana y por la tarde Y hasta la noche Así que... Seguramente nos veamos el viernes Mira, bueno Vamos a aprovechar Ya que hemos venido con el pavo Para no... ¿Qué más? ¿Había algo por aquí más? No Vale, solo Así que nos veremos el viernes El viernes ya tendremos los cascos a tono Para probarlo Creo que lo voy a intentar probar primero Venga, aquí Te ha pesado Unos bailes Bailes el chaval No Es un... Es un bailón ¿Eh? Qué arte tiene Crack Qué crack Yo creo que aquí vamos a dejar más objetos todavía A ver... Este lleva... ¿Quién lleva la bala de escopeta? La tía lleva bala de escopeta ¿Cuál puede coger la escopeta? ¿Quién lleva balas de magno? Por favor Persona en C en la sala Bala de magno lleva el tío Bala de magno Bala de magno Bala de magno ¿Qué más llevamos? Pues aquí necesitamos la batería para el ascensor Rápida de obediencia Vale, esto era una zona que había de rápida chunga Bala de magno Bala de magno Bala de magno Bala de magno hacer cambiar, este ya no, este ya es en un sitio solo, y vamos a soltar algo más, tened en cuenta que las otras habitaciones las tenemos super petadas de material, entonces esto es lo que tenemos ahora mismo, lápida de obediencia, que de hecho ya sé dónde la vamos a colocar, colocar inmediatamente para quitarnos la de en medio, hace falta tres lápidas para pasar al siguiente vamos a subir por aquí porque me parece que hay a vispilla de esa jodida la escucháis? hay langosta o algo ve como sabía yo que había langostos, ay, no te conozca, no te conozca, ya he pasado los 20 minutos que vida más triste, métete ahí al patrion, métete al patrion para que vea que esto de acá y vamos a colar nuestra lápida hay que colocar tres lápidas para que esto furule y una pues no hace nada vale, vamos por arriba, estas puertas se abren cuando coloquemos las tres lápidas así que puesto que tenemos la batería, habría que buscar ahora un ascensor vamos a darle balas a Billy porque somos tan agoniosos vamos a darle un que sea doce balas un poco es mucho darle doce balas para que nos ayude si hay que disparar hay que disparar que el chiquillo haga algo, aparte de mirar y aplaudir que dispare podemos salir por ahí a algún sitio fuera ya tenemos que hacer una cosa del ascensor pero hay que salir a la calle hay que salir a la calle por la doble puerta de los caballeros que abrimos entonces lo que nos vamos a quitar es el arma para correr más vamos a abrir esta puerta, vamos a meter la batería en el ascensor y hacer lo que podamos tiempo ya se me acaba el streaming y ya está y mañana seguiremos por donde lo dejamos oye, oye si no le has dado el follow, si no le has dado el suscribirse este es el momento es el momentazo para que aparezcas ahí en el final del vídeo porque todo esto lo estamos subiendo al canal de youtube ese que aparece ahí el bot dando el spam de vez en cuando en ese canal va a aparecer el vídeo vamos a estar ahí subiendo toda la serie muy bien aquí tenemos para colocar la batería y la de carga particular para colocar aquí la de carga particular para coger otra llave o otra lápida no si había algo algo suculento que nos hacía entonces la tía baja por aquí escribir y de cara cajita que es que es que no que es que no o que que no te Vale, vamos a arrimarnos Ahí hay otra lápida Me ha puesto, vamos, fijaros el brillo que tiene Y el tamaño Una lápida De las tres que necesitamos Para cambiar de fase Y ir a la zona donde la otra vez nos quedamos Bueno, teniendo eso Podemos volver por aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a decirle a Billy que venga con nosotros Para que cuando cargamos la partida El viernes Que es cuando continuamos En el stream Pues lo tengamos todo Preparado para seguir dándole mucha cara Vamos a decirle a Billy Tienes que venir por aquí Cabeza Tienes que venir por aquí Y ahora nosotros aquí guardamos partida No sé cuántas tintas me quedarán aquí en esta sala Si anda que con uno ¿Quieren tintas? A ver Bueno, me quedarían arriba en todo Eso espero ¿Sabes lo que sería un pepinazo? Combinar las botellas que hemos conseguido con este Le daríamos un objeto de en medio Hacerlo Muy bien, botellas de fuego directamente Genial Bueno Y una de estas hierbas Roja Como esta verde y roja La vamos a combinar con otra Y la cabecita Vamos a tirar aquí un poquito Coger Coger otra verde Porque azul no hay, ¿no? Pero a lo mejor la verde nos deja combinarla también Sería Verde, verde, roja La dejamos aquí Rápida Las balas de la escopeta Las podemos dejar junto con la escopeta arriba Y las granadas cuando bajemos abajo Nos vamos a llevar la granada Para que estén con el lanzagranada Lo mejor Mira, ahí hay otra hierba Hay hierbas Hay hierbas por toda la mansión Tenemos el suelo plagado Tenemos un mercadillo ahí Que Enlazamos la competencia mercadora El herbolario de Stronger ¿Esto qué? Pues El herbolario de Stronger Envío gratuito a partir de 2 kilos de hierba Se lleva de la buena Pensado Quiero el spray pero Seguramente Si lo cogemos No va a ser más fácil Ya hemos pillado tinta Datos chicos Sí chicas Lo dejamos en Aquí Buena zona de partida Para continuar con las lápidas Colocaríamos esa lápida Seguramente Habrá otra vía de escape Para elegir la lápida número 3 Bueno chicos Por lo dicho Espero que os haya molado el mini stream Que le deis un buen like Si lo veis desde Youtube Que os suscribáis Que le deis un follow Y nos vemos El próximo día ¿Vale? Venga Un abrazo Chao Chao Hasta luego